No puedo olvidarte Por tenerte conmigo un segundo mas Daria todo por saber Que tambien pensas en mi Y aunque el viento te alejo Y tu cara ya no este Y me quede frente al mar Tan solo como te Ojalá que al despertar Trates de pensar en mi Porque yo no te olvide Y es que Tu eres todo para mi Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tu si es quien puedes entender Yo jamas te dejaré Aunque traten de a dejarte de mi Si estoy loco que me importa De alguna forma voy a ser Que me devuelvan de una vez Una tarde junto a ti Una risa, una foto Una película después Y una mañana te diré Como duele el corazón De solo pensar que estas Estas Escondida en un rincón Preguntándote Por que Por que Por que Por que Tu Eres todo para mi Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú Si es que puedes entender Yo jamas te dejaré Aunque traten de alejarte de mi Y sin ti Eres todo para mi Todo lo que tengo yo Y sin ti no seguiré viviendo Tú Tú Si es que puedes entender Yo jamas te dejaré Aunque traten de alejarte de mi Yo no te olvido Yo no te olvido